Vota ya por tus favoritas, en el primer hot text de Miss Venezuela la nueva era, hacia el Miss Venezuela 2023. La Guayra, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Zucre, Táchira, Trujillo, Yarakul, Zulia. Suscríbete y vota ya por tu favorita. M.V. La nueva era. M.V. La nueva era.